¡Qué pena dejar este mundo donde los amigos nos dan tanto amor! ¡Qué pena cómo se envejece cuando sin defensa los chicos susurran que el viejo llegó! La muerte espera detrás del enjambre, suplica distante y salva el amor. Deja que el silencio afine sus cuerdas, que tal vez mañana nacerá otra flor. Y llega el recuerdo, el tiempo de infante, tu primer amante lloró junto a vos. Desliga la historia que un día cunaste, el mundo que amaste fue un burdo sillón. ¡Qué pena dejar este mundo donde los amigos nos dan tanto amor! ¡Qué pena cómo se envejece cuando sin defensa los chicos susurran el viejo llegó! La muerte espera detrás del enjambre, suplica distante, salva el amor. Deja que el silencio afine sus cuerdas, que tal vez mañana nacerá otra flor. Y llega el recuerdo, el tiempo de infante, tu primer amante lloró junto a vos. Desliga la historia que un día cunaste, el mundo que amaste fue un burdo sillón. Desliga la historia que un día cunaste, el mundo que amaste fue un burdo sillón. Desliga la historia que un día cunaste, el mundo que amaste fue un burdo sillón. Gracias.